Hombre contra araña, segundo intento Esta es la típica araña de Sierra Leona Que podemos ver en día 91 La cavada, el alfa, la cavada Y el hijo de la residencia de voluntarios De día 91 Podemos ver a uno poto ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Un clásico poto matando a la araña ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va!